Y sabe bien que somos la primera en nuestro top ten No sé por qué pienso que no está tan mal Hablar contigo aunque sé que ya no estás Siempre tengo mis sueños Pero no pude grabar reacciones entonces no la escuché Tenemos acá a Padre Nuestro de Acru e Easy A Yo la verdad que estoy muy hypeado en esta canción Tengo muchas ganas de escucharla Y como ustedes saben a mí no me gusta mentir Y obviamente en Instagram me salieron partecitas E intenté skipear la mayoría Sé que era algo muy rapeado Escuché una pequeña parte de Acru Pero nada gente no les voy a mentir No les voy a venir a caretear acá que no, no escuché nada Obviamente gente tengo TikTok, tengo Instagram Me salen clips Pero no me senté a escuchar la canción ni con auricular Ni a prestarle atención en orden cronológico Así que estoy totalmente fresco y real en eso Pero me gusta decirselo porque si no No le voy a caretear que no escuché nada ¿Ok? Perfecto Vamos para ahí que Nada loco esto sí Historia de la música argentina Ok Bien Una pluma Voy a mandar subtítulos porque Si hay mucho rapeo me gusta entrenarme de todo Ok Esto es un convento, una iglesia Padre Nuestro Ok Llegó el discípulo acá del monaguillo Ok Tengo que librarme que enseñarle de lo nuevo Eredarle te te leo Sería darle de mi fuego Padre Nuestro que arremanga por el cielo Dice estos rivales que no saben Yo no puedo Tengo que librarme que enseñarle de lo nuevo Eredarle te te leo Sería darle de mi fuego Amigo el ambiente Entra ahí sí Dejo cordones y esprines Dolor que me inspira Cautiva mientras que desfilas Infarto El ego que inspira Vistiendo La bala metida en tu plato Ojalá ni más No estamos en tu plato Están auditando vibrato Dejamos de que Mientras que derrabo De siembro el etato del dato No marea sin horario No marea sobre el barrio No hay manera Si me calmo En este marido De admirar Oh ¿Cómo va a rapear así Este hijo de mil Boludo? Con cariño obviamente Con cariño Por favor Che amigo Ok Ok ¿Sabes que me gusta esto? ¿Sabes que me gusta esto? Que Acru si quiere Si quiere ponerse a hacer trap Puede forrear muy bien Porque el chabón escribe muy bien Porque tiene mucha presencia En la escena O sea siento que A mí lo he contado En reacciones de Acru Yo Acru le creo lo que dice Pero porque sé que es un chabón Que está en la escena Hace un montón de años Que lo respeta un montón de gente Y que realmente Al menos yo no lo he visto Nunca involucrado En una polémica rara O sea es un chabón Muy clean en su imagen Es un buen tipo Y el loco forrea Pero O sea que si quiere poner A hacer trap Pero Lo puede hacer Pero tranquilamente A nivel Top latinoamerica Mínimo 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 Che amigo Ok 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 Pará 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 Me flasheó mucho eso De que sacaron el beat En un momento Y empezó a A tirar métricas Hasta que empieza A reventar Creo que revienta Con la palabra Anonimato Palabra que siempre Yo la asocio mucho Al Podríamos decir Al diccionario Acru ¿No? La palabra Anonimato Bien Ok amigo Ok Me gusta mucho Este flow de Acru Como con mucho Gallo en la voz Mucho Muchos Guapeos Mucho atlis Vocal Le digo yo ¿No? Como muchos No sé Como respiraciones Entre cortada Los gallos Los ye Como mucho flow Aparte de mantener la letra Pero también como De buena manera Ensuciando todos los patrones Con un montón de contenido Respiraciones y demás Quedan muy buenos Pará 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 Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau 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 Amigos, muy buena esa transición, boludo. Muy buena. No, no, ok. Las primeras, claro, las primeras de esa trofa, los primeros dos versos, si no me equivoco, los estaba haciendo Acru, después pasamos a Izzy, pero el flow me sonó muyicia, muyicia. La modulación de la voz quedó genial con la transición ahí, como los dos haciendo la misma pose, un plano de perfil. Y bueno, con un efecto de lo que sea, un cambio de imagen, se termina traspasando a Izzy. Qué loco, boludo. Esto es un temón, amigo. Esto es un temón. Gente, posta, esto es un temón. ¿Lo van a valorar ahora o lo van a valorar con el tiempo? O sea, esto tranquilamente es un temón que podría salir en Estados Unidos, dos artistas allá, y dicen, bueno, nos juntamos y vamos a hacer algo full rapeado. Vamos a rapear cuatro minutos, ¿entendés? No, de qué tanta melodía, ni tanto ambiente por ahí. El beat está súper criminal. No sé de quién es el beat, la verdad, pero a mí sin preguntar me suena un poco como Club Hats el beat. Aunque entiendo que si estamos en el canal de Acru, probablemente el equipo de Acru se haya hecho quizás cargo de la producción, por así decirlo. Bien, ¿eh? Hermoso, amigo. Esto es hermoso. Esto es hermoso, gente. Está muy bueno esto. Aparte, estos dos tipos son de los tipos más freestylers del país, boludo. Literalmente. Y no digo la época de las batallas, digo a la hora de tirar freestyle, tanto Acru como Easy, o como Alejo en su momento, es locura, boludo. Este plano es buenísimo, boludo. La noche pensando en hacer detener a un imperio, hacer la canción del milenio. Los presidentes de Estrellos se me hacen los serios. No sé si me hablan en serio. Lo que tengo a razón es un par de palos y medio. Tuve que entrar y salir del infierno para surciar a lo eterno. Si suscribe y sin amor me abalas tu techo. No hay más que hablar cuando abalan los techos. Tantos versos que me caen no me traen satisfecho. Soy la luz de la ciudad. Soy la estrella de su techo. Estamos en el palmo. En el palmo de piel. Estoy un lindado en una vez. Es fin y mamita en mis pies De la pelea no sobre el cielo De ti mi alma en un papel Ponte la lengua sobre miel Propella tu noche a un mujer Aprende rico su veneno Padre nuestro que a tu manga por el cielo Bendice estos rivales que no saben Yo no puedo Tengo que librarme Que enseñarle de lo nuevo Buenazo, boludo Se de darle este te llevo Se de atarle de mi fuego Y padre nuestro que a tu manga por el cielo Bendice estos rivales que no saben Yo no puedo No, amigo El mejor flow de la canción es la intro Que acá la tenemos como un puente final O como un outro ¿Por qué? Por primero a nivel letra Me gusta mucho lo que dice Y segundo también por el hecho de La interpretación de Acru Ya tenemos varias canciones de Acru Más que nada en los últimos años Donde sale este Acru como medio herido Tenebroso, ¿no? Como con la voz En otro mundo totalmente diferente Está bien furioso, ¿no? Pero si se fijan acá en la segunda vuelta Por así decirlo De lo que es esta outro Que vuelvo a repetir la letra Sube como la Aparte de subir, ¿no? Un poco el nivel de la voz Y todo Sube como la intensidad De esta euforia Que lleva esta voz, ¿no? Esta manera de poner la voz Vamos a decir Este poder, este flow Queda muy, muy bueno Nada, muy bueno, boludo Hay que escucharlo varias veces Ah, Rocky Balboa 8 ¿Entendés? Ido, boludo No, esa campana está La campana de esa está Muy buena Bien Exactamente Sí, por lo que veo acá Luigi Navarro Mariano Bilinki Perfecto Sí, sí, por lo que veo acá Mucho parte del equipo de Acru también Bueno, saludos a toda la gente Que participó en esto, amigo Para mí este tema Nada, loco Tema histórico Para mí de lo que es La escena argentina Así de corta lo hago Es un tema que Sí, que se esperaba Se esperaba O sea, se esperaba En algún momento tenía que salir Locura total Locura total Y bueno Ojo Acru Haciendo trap Porque A ver, allá ha hecho trap Pero digo Que haciendo más trap Nada, yo creo que Podría descubrir una faceta de él Muy copada Muy copada Y a la hora de hacer trap No digo hacer letra trap Digo hacer el ritmo de trap Por ahí más con su estilo de letra No es que tiene que chantear de No sé Con otro tipo de vocabulario De valores Que chantee con su manera de escribirlo Pero con estos flows más extraños Queda muy bueno, boludo Queda muy bueno Y fíjate que Que bueno Creo que la mayoría coinciden En que ICA Es como uno de los referentes Más zarpados a nivel trap En Argentina O sea Quizás el más zarpado También pero por la constancia Que le dio a ese género Y el cariño Y todos los años que lo lleva haciendo Pero creo que Acru A nivel de capacidad Y de flows Tranquilamente puede ser El número uno de Argentina Tranquilamente Tranquilamente Porque es un tipo muy Muy capaz Muy capaz Igual Siempre le voy a respetar mucho a Acru Que el chabón Tiene su lugar Y su respeto Y está pegado y todo A través del bombap Del rap Y eso no es nada fácil No es nada fácil Porque es un género Que por ahí No es para todas las personas No es el más llamativo Ahora el que lo curte Y el que es del nicho Por así decirlo Sabe que es algo muy Muy difícil de hacer Admirable también Muy bonito A nivel lírico Musical Todo Pero ojo Ojo gente Ojo Ojo Con la gata que les tiro por acá Muy bueno boludo La verdad Zarpado Si no hay más dilación Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Seganme en Instagram Suscribanse al canal de reacciones Que está por acá abajo Pero sobre todo No te olvides Darme una oportunidad A mi canal de música Que está flotando por acá Y nos vemos en la próxima Ok Chau No veo la hora De saber de ti Creo que corres de mi A los Tommy Dali Ya no hay tiempo Dentro del tatami Derrito los relojes Como Dali Reciclo los momentos Como Wally Debo le cuento A todos mi amigo De tu flow clásico A los Atari